¿Qué es la célula? La célula es la unidad estructural y funcional básica de todos los organismos vivos. Es decir, es la estructura más pequeña que tiene las características propias de la vida. Todas las células tienen una membrana celular, un núcleo y citoplasma. Tipos de células Existen dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son las más simples y se encuentran en organismos unicelulares como las bacterias. Por otro lado, las células eucariotas son más complejas y se encuentran en organismos multicelulares como plantas y animales. Estructura de la célula eucariota Las células eucariotas tienen una estructura más compleja que las procariotas. Además de tener una membrana celular, núcleo y citoplasma, también tienen una serie de orgánulos que cumplen funciones específicas. Núcleo Es el orgánulo más importante de la célula, ya que contiene el material genético. Mitocondrias Son las encargadas de producir energía a través de la respiración celular. Aparato de Golgi Se encarga de empaquetar y transportar las proteínas de la célula. Ribosomas Son los encargados de sintetizar las proteínas.